sino que estarán aquí nuestros entrevistados para poder concretarlas y en este caso, como siempre, agradecer por la predisposición por acercarse a los estudios del VERTV y en esta oportunidad estamos con Valentina Benedetti una de las profesionales que integra el Colegio de Psicólogos de la Ciudad de Venado Tuerto porque, si bien podemos decir, bueno, Colegio de Psicólogos pero también desarrollan diferentes actividades para promover, para intervenir en la comunidad con distintas propuestas que hacen también y conforman a la psicología pero Valen será la que nos contarás y que gracias por estar, ¿cómo estás? Bueno, gracias chicas por la invitación, por el espacio para difundir particularmente en esta ocasión, esta actividad Bueno, como vos comentabas, yo soy parte de la gestión de la delegación de General López del Colegio de Psicólogos que tiene sede en Venado Tuerto ya sé del año pasado que formo parte del equipo, un equipo numeroso y nosotros realizamos anualmente, tratamos de pensar actividades o propuestas no solo para los profesionales y los colegas sino para la comunidad en general, obviamente desde nuestra práctica y bueno, en esta oportunidad en particular estamos intentando difundir y convocando a una muestra de arte que se va a inaugurar el próximo viernes 21 en el espacio del Colegio de Psicólogos que se llama Enciclopedia Oliveros ¿Y de qué trataría esta muestra de arte? Esto surge un poco en articulación con la colonia de Oliveros que es un hospital psiquiátrico que está ubicado en Oliveros, provincia de Santa Fe esta muestra lo que hace es recopilar obras individuales de más de 50 artistas que participaron de lo que es el taller de arte de la colonia psiquiátrica de Oliveros durante 15 años esta muestra se inaugura en el 2014 estuvo en distintos museos, espacios de arte de la ciudad de Rosario fundamentalmente y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de articular para traer las obras a nuestro colegio y acercarlas también a todo el público de Venado Tuerto Estas obras quizás mayormente tienen un impacto o un entendimiento para aquellos que son profesionales o estudiantes de la psicología o al ir podemos interpretar como siempre, bajo nuestra subjetividad y quedarnos con la elaboración mental que se haga No, por supuesto, por eso es abierta a todo el público y la convocatoria no es solo a los colegas sino a la comunidad en general es una experiencia que me parece súper interesante a ver, esta muestra por lo que nos llega y por lo que nos han podido transmitir un poco lo que intenta es sacar de los muros, digamos a ver, la colonia de Oliveros es un hospital psiquiátrico que existe desde 1940 que obviamente surge como con otra lógica que a partir de la implementación de la ley de salud mental que ya hace bastantes años que está nosotros a veces los psicólogos seguimos diciendo la nueva ley cuando es del 2010, o sea, ya está un poco pasada pero bueno, a veces la puesta en práctica de lo que se propone en las leyes no lleva su tiempo Igualmente es bastante cercano en el tiempo Tampoco es que hace muchos años estamos hablando Pero hace el 2011 que decimos la nueva ley de salud mental Bueno, proponer alternativas más extramuros, más de externación y estos talleres artísticos surgen entre otros talleres que hay en Oliveros para poder generar como ese puente, ese lazo entre los usuarios desde el servicio, desde el hospital y la comunidad Y es interesante porque bueno, yo estuve leyendo, indagando un poco sobre por qué se pensó la muestra y hablaban de esto de poder incluir en un circuito, digamos, de arte inclusivo estas obras que permita no solo habilitar la obra en sí sino al sujeto como un posible artista y autor de una obra Y eso es lo que me parece que es más rico de esto acercar el arte a la comunidad en general Incluso tengo conocimiento de que cuando empezaron estas muestras como les digo, ya hace casi 10 años los mismos artistas participaban y podían estar ahí visibilizando demostrando sus obras y generando el contacto con quienes se acercaran a conocerlo No tenemos esa oportunidad hoy, pero bueno, por lo menos nos llegan el registro de su arte acá, Benado Tuerto Qué interesante esto que decís con las personas que crearon, ¿no es cierto? Estos cuadros, bueno, y todo lo que vamos a encontrar en la muestra porque creo que también para ellos debe ser algo muy interesante el sentirse que pertenecen porque por ahí, viste, por ahí uno asocia esto del mito del tema mental y demás y en realidad nada que ver Sí, por eso creo que la ley de salud mental nos acerca a todas estas cuestiones y propone digo, es una ley que apunta a la desestigmatización a la apertura a correrse de esta idea del encierro y poder pensar, por eso digo, estas prácticas que se las suele llamar como extramuros y qué mejor que el arte, digamos, ahí para pensarlo con su función como un integrador social incluso para personas que quizás por sus patologías tienen mayores dificultades, digamos es un modo ahí de lazo por eso me gustó esto que leí en una de las notas que encontré que hablaba de este puente, ¿no? Claro De hacer un lazo ahí posible con una fuera también En este caso, estas obras, este taller, como vos decías se enmarca con esa intención artística o quizás también sirve como herramienta de estas expresiones para el análisis de los profesionales que acompañan a estos pacientes a la hora de expresarse porque se me viene a la mente que hasta los más pequeños cuando van quizás a hacerse alguna atención alguna sesión con un psicólogo, algún acompañante la herramienta del dibujo está siempre presente a la hora de expresarse o un mínimo dibujo en la institución educativa puede llevar a la docente a estimar que algo está sucediendo y que algo se está diciendo se está manifestando a través de un dibujo Sí, por supuesto que es un recurso fundamental incluso en la práctica cotidiana como decís vos, con los niños lo que es el dibujo, el juego son herramientas fundamentales para poder pensar un trabajo posible y yo creo que tienen que ver con prácticas que son subjetivantes también habilitadoras de un montón de cuestiones así que bueno, de trasfondo está esta cuestión me parece que sería buenísimo que puedan conocer estas obras y que después se pueda pensar también otra instancia posterior en la que podamos debatir sobre qué es la salud mental cuál es su relación con el arte cuál es la función del arte en la salud mental para todos, no solo para pacientes que estén atravesando alguna internación en un hospital psiquiátrico para cualquiera de nosotros que bueno, pueda tomar como también una vía de sublimación y a modo de quizás terapia a ver, hay tanta gente que tal vez no está atravesando un proceso o no es directamente acompañada ni siquiera por el primer paso que es el psicólogo para luego quizás asistir a un psiquiatra y demás y sin embargo hay muchos que hoy en día escucho que por ejemplo optan por pintar mandalas tal vez explícitamente no va desde cero en la producción como si estos artistas que nos describís y que tendremos la posibilidad de experimentar visualmente este próximo sábado pero este próximo viernes hay siempre hay algo y por qué el dibujo qué nos permite qué elaboración se da en nuestra mente que es a través del dibujo del arte para poder expresarnos bueno, eso a lo mejor un artista ¿cómo se hace esa síntesis? a lo mejor un artista podría darnos una una respuesta mejor yo a ver lo artístico lo pienso como les decía hace un rato la palabra sublimación como esa vía de escape en donde algo algo de lo propio se pueda como transformar digamos ¿no? porque no todos tenemos el recurso de la palabra y que a lo mejor no sé uno va a análisis y usa la palabra ahí como esa herramienta para tramitar para elaborar e incluso quienes tienen esa herramienta poder también tener el arte ahí como esa otra vía me parece que que bueno que es ideal y que va en pos de estas prácticas como les digo de desmanicomialización como se dice esa palabra larga y chiclosa pero que bueno incluso también pensando un poco en la entrevista de hoy revisaba la ley de salud mental y se proponía que para el 2020 se cerraran lo que eran los hospitales psiquiátricos los manicomios los loqueros por ejemplo muy vulgar y muy fuertemente pero bueno digamos eso en la práctica digamos se apuntaba a que la atención de la salud mental pudiera ser en hospitales generales pero para eso también hay que poder contar con recursos y un montón de cuestiones que cuando uno tiene que llevarlo a lo concreto se complica pero bueno siempre tratando de defender estas prácticas por más pequeñas que parezcan a veces que propongan movimientos subjetivos digamos que tienen que ver con lo más humano también y con respecto a esto de la nueva ley volvemos a decirlo de la salud mental ¿qué beneficios has visto desde que se hizo hasta en la actualidad o por ahí en que debería de mejorarse? Sí yo creo que lo más concreto tiene que ver con el surgimiento de distintos dispositivos más ambulatorios que es a lo que se apunta digamos propuestas a nivel ambulatorio que permitan trabajar bueno cuestiones del ámbito psí más allá digo de los muros de los manicomios o de los hospitales psiquiátricos poder pensar dispositivos ambulatorios como centros de día talleres bueno también actividades de prevención digamos en general a lo que apunta la ley es justamente a que las internaciones sean lo mínimas posibles que sean en el caso de ser necesarias que sean acompañados digamos con un referente familiar con alguien del ámbito afectivo obviamente que es digamos enmarcado en una cuestión de los derechos humanos digamos eso es también a lo que apunta para correrse esta idea que decías vos del loco digamos hay que encadenar hay que encerrar y empezar a reconocer que el padecimiento subjetivo nos atraviesa a todos en algún momento quizás algunos lo pueden resolver de una manera a lo mejor no sé trabajando o saliendo a correr y bueno a otros cuesta un poco más y bueno tener alternativas a mano creo que bueno es un avance y después esto la inclusión también de profesionales de salud mental en otros ámbitos que quizás hace años no eran pensados como en los centros más de salud salud propiamente digamos como uno entiende la salud física como si fuera parte de la salud mental pero en un sanatorio digo en los centros de salud en las escuelas en los ámbitos laborales o sea hay una una ampliación de lo que es el campo de aplicación de la psicología que bueno actualmente se ven más profesionales de la salud mental con respecto a estos campos que estás mencionando yo creo que sí sí van apareciendo distintos caminos de formación y distintas posibilidades de bueno de hacer algo con ese sufrimiento si uno le quiere llamar de esa manera sí quizás se da otra concepción del ser humano de una forma incluso aún más integral hoy escuchamos incluso a un médico clínico que tiene otra apertura y que te dice a ver lo que no habla la boca queda en la mente y se va a somatizar o de alguna forma el cuerpo lo habla y quizás si tuviéramos esta primera estrategia de decir bueno por más mínimo que sea porque también quizás hoy en día hay alguien que está harto en su casa de determinado hábito por más pequeño que le parezca pero esto está generando un daño un desgaste mental y a propósito de esto preguntarte quizás si bien con anterioridad hablábamos de el loco así con esto fuerte como lo veíamos en las películas de antes en los diferentes documentales claro así como con esa sombría podemos decirlo me parece que hoy actualmente la verdad que muchas veces se habla a ver la locura también es buena bla 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 pero en este contexto quizás todos tenemos algo por resolver desde lo emocional que después te lleva a tener traumas estima mayores y por supuesto hablo sin el vocabulario técnico del psicólogo pero me parece que actualmente debe haber bastantes cuestiones que todos deberíamos abordar desde lo individual sean o no de mayor gravedad sin llegar a estos niveles sí 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 por eso hablaba de esto del estigma digamos que a veces hay o hasta hace poco Valen se juzgaba o se prejuzgaba como quieran llamarlo el ir al psicólogo total me parece que hoy se empezó a naturalizar y normalizar totalmente yo no estoy loco sí sí por eso digo parece que es una una tarea lenta pero bueno se va defendiendo para mí en la práctica diaria digamos en la entrevista con cada quien el acercamiento con cada uno y bueno también con esta propuesta de acercar estas obras digamos y poder pensar esto son artistas son solo pacientes que dibujan digamos o locos que pintan locura digamos artistas por eso digo esto de revisar ahí las concepciones de qué es hacer arte digamos cuándo es arte bueno por eso sería ideal que haya un artista que nos pudiera dar también ahí como su pantallazo y poder ver cómo pensar algo algo en conjunto recuerdo que un artista una vez me parece que era alguien venadense nos dijo hasta uno también es artista cuando se predispone a esa interpretación de lo que está viendo porque vos estás generando una creación una interpretación entonces quizás en todo momento estamos haciendo arte de la forma en que sea con las diferentes expresiones que uno va manifestando ¿vale? ni en este caso esta herramienta que como vos decías desde este lugar en Olivos implementaron también se está viendo que se formalicen algunos otros centros o quizás van un poco más lento con esto o adquieren algunas otras herramientas que ponen en práctica sí yo te diría que hoy en día es condición de cualquier institución que trabaje con salud mental poder pensar talleres digamos o espacios no solo ligados al arte a veces es ligado al oficio a la producción espacios de socialización sí eso para mí es casi una condición necesaria si existe un lugar que no tenga nada de eso está frito digamos porque no digamos no hay incluso en esto que también nos enfrentamos diariamente todos los trabajadores de la salud mental no solo los psicólogos de que también cada persona es un mundo y hay que pensar en cada uno cuál es el mejor modo para acompañar no hay un tratamiento estándar para los autistas para los psicóticos para los neuróticos digamos no hay un modo un solo modo y en eso es también reinventarse en la práctica y por eso para nosotros como para un montón de disciplinas es tan importante la formación constante claro porque aparte las subjetividades van cambiando según la época te vas encontrando con nuevas formas de ser de configurarse y en eso hay que allanarse porque si no quedas con técnicas viejas con una cabeza cerrada difícil digamos acompañar esos procesos y en este caso hasta quizás se me ocurre vos bien marcabas sacar esa desmitificación ese estigma que hay para con este tipo de personas y hasta quizás cualquiera que se cree entre comillas normal si bien todos tenemos un punto de locurita o algo que tratar o algo que hablar que profundizar que sanar ya sea en nuestro alma en nuestro interior que podemos canalizarlo también a través de la psicología como una de las herramientas pero tal vez esa persona que en este caso nos creeríamos normal que va a exponerse a esta experiencia visual de estas obras de artes que sabemos desde donde vienen quizás hasta el punto de significar un incentivo para esa persona y decir bueno a ver si para esta persona que está así le sirve para canalizar a mí quizás también y vaya a saber lo que empieza a descubrir si bueno el poder de la obra y de también seguir transmitiendo algo una vez que está hecha digamos por eso creo que nunca nunca se termina una obra por más de que tenga 100 años y la vuelve a ver otro ojo y vuelve a producir otro efecto que si a veces se piensa puede ser eterno digamos así que bueno por eso también la invitación a que puedan venir a ver qué les pasa y ojalá esto después se pueda como canalizar y volver a conversar y ver qué efectos tiene también el acercamiento de esta muestra que bueno en principio es la primera actividad que pensamos para este año el año pasado tuvimos presentación de libro las jornadas del colegio de psicólogos este año bueno teníamos pendiente esto ya desde el verano y queríamos nos parece una buena oportunidad para encontrarnos para convocar para mostrar también un poco el espacio porque quizás los colegas si tienen la posibilidad de pasar por el colegio conocerlo o de estar enterados simplemente de que esto sucede cosa que quizás al ser abierto para todos los ciudadanos y todo el público también uno pueda entender y empezar con respecto a esto decir bueno nos planteamos que hay que sacar los estigmas bueno pero también hay que consumir y hay que estar informado y obviamente ser parte sí, sí esa es la propuesta ser parte también y en este caso se va a estar estrenando llega todo para poder exponer si comenzar a disfrutarlo el viernes y es únicamente este día o va a perdurar bueno voy a mencionar también que fue Javier Capobianco quien estuvo ahí en el montaje de las obras ayudándonos del espacio Nexo del espacio Nexo que también bueno en Andén soy parte de Andén y bueno Javi es un recurso fundamental a todo el equipo ahí de la delegación nos estuvo dando una mano con el montaje con pensar cómo distribuir las obras el viernes este viernes 21 a las 7 y media 19.30 es la inauguración de la muestra podríamos decir el lanzamiento que bueno estamos convocando porque la idea es que se pueda brindar que pueda haber un espacio de encuentro seguramente vamos a hacer alguna presentación y la propuesta es que después la muestra se vaya abriendo semanalmente no tenemos confirmados los días por eso la invitación también es que puedan seguir el Instagram de la delegación que es delegación BT ahí vamos a estar actualizando lunes en qué horario martes bueno las semanas siguientes en qué horario va a poder estar abierta la muestra para quienes se quieran acercar la idea es que esté la mañana también digamos hacerlo flexible para que ninguno tenga la excusa de que no hubo tiempo pero bueno el viernes la propuesta es por lo menos hacer el lanzamiento juntos estuvimos preparando ahí Clarisa la comandante de la delegación estuvo preparando unos señaladores con el código QR para que cuando accedan a la muestra puedan tener acceso también al catálogo donde están todas las obras hay autobiografía de algunos de los artistas algunos textos explica de alguna manera de estas personas pacientes interesante así que bueno también van a tener esa posibilidad se pueden llevar el señalador y va a estar ahí el código como para también meterse en esa experiencia más virtual en qué dirección se va a llevar la muestra el colegio está ubicado en Pueyrredón 517 517 correcto casi esquina casi Saavedra mano izquierda es una casa antigua antes del bar para los que son más adeptos a la noche así que bueno el viernes a las 19.30 los esperamos para brindar y bueno conocer esta experiencia que la verdad nosotros ya lo estamos la estamos viendo todos los días y tenemos ganas de compartirla de hacerla extensiva ¿Valen? Sí No, quería saber si tenía algún costo en la entrada No, perdón si eso es abierta gratuita para toda la comunidad Quizás han extendido las invitaciones para aquellos que están cursando la carrera de psicología o carreras o profesiones afines e incluso también para instituciones educativas porque por ejemplo en el ámbito del nivel secundario ya tienen muchas veces o tenemos la materia de psicología o algo orientado periodismo y comunicación tuvimos también con el psicólogo Mario Simotti en este caso un breve fragmento porque vemos un popurri de tantas cuestiones Estamos en todos lados Exactamente ¿Se ha dado esta posibilidad de la invitación grupal? Se estuvo haciendo difusión y bueno también la invitación de venir acá fue tomada enseguida como para poder llegar también a otro público y más a la comunidad en general así que por eso agradezco también el espacio vengo en nombre de mis compañeros solo como representante de un trabajo que venimos haciendo entre todos Y a propósito de esto hablando de todos te hago una pregunta porque bueno yo te dije te advertí que siempre hay temas para charlar y aún más desde la psicología que nos permite quizás entender o entendernos o en conjunto la comunidad imagino que el colegio está conformado por profesionales que recientemente se han recibido algunos otros que tendrán mayor trayectoria diferentes edades también diferentes pensamientos posturas etcétera toda la variedad humana que debe existir pero quizás una vez que haces ese ese eje cuáles son mayormente los temas que hoy ustedes consideran que recaen la responsabilidad de ustedes como profesionales de abordar de tratar o cuáles son esas problemáticas que tal vez hoy están notando aún más en la sociedad por fuera digamos del colegio del consultorio mira yo en general en particular digo trabajo con adicciones con los consumos problemáticos y te diría no sé si es porque también en donde está mi práctica pero bueno eso digamos creo que es una de las problemáticas y cuando hablamos adicciones hablamos desde el alcohol desde lo que es las drogas las sustancias pero quizás también una adicción a la comida a todo lo que genera cierta problemática al fuego sí por ahí son las menos frecuentes por lo menos que llegan al espacio en el que trabajo yo pero sí cuando hablamos de consumo problemático el consumo por eso uno dice consumo de drogas o consumo de sustancias consumos problemáticos y bueno tienen que ver ahí con el vínculo que cada uno genera con la sustancia con la cosa con el vínculo quizás lo más habitual y por lo que más llegan es por consumo de drogas de alcohol de cocaína de marihuana pero bueno también hemos tenido algunas situaciones me parece que esa es una de las problemáticas de la época bastante actuales y después bueno no sé vas en el consultorio particular por ahí lo que se escucha es estos famosos ataques de pánico vieron que también según la época se van nominando los malestares de una manera o de otra sí porque yo creo que en los 90 no sé si existía el término ataques de pánico no digo que una persona no lo sufría porque quizás lo sufría pero ni siquiera tenía el título o le daban la validez que le dan hoy gracias a Dios son nominaciones a veces por eso les decía esto hoy de ir formándose porque son nominaciones a veces de la época y así mismo lo que yo les mencionaba las adicciones ya que hoy mencionábamos la ley de salud mental antes de la ley de salud mental las adicciones estaban por fuera uno de los grandes aportes de la ley de salud mental es poder pensar que una problemática con una sustancia con un consumo puede ser abordado por un equipo de salud y pensar alternativas más allá de lo judicial por decirlo o de lo penal poder pensar un tratamiento para esa persona un acompañamiento una estrategia pero sí en las épocas van nominando a los malestares y muchas veces el paciente llega y dice estuve en ataque de pánico entonces es empezar a desarmar ¿qué es eso? porque no es una categoría formal si uno quiere entonces es empezar a desgañar o quizás es una consecuencia capaz de algo latente de algún trauma y que para cada uno un ataque de pánico es una cosa diferente más allá de que pareciera que hay ciertos indicadores en común que se sienten que se experimentan después habrá que ver también cómo lo vive cada uno exacto ¿y qué edades tienen las personas que actualmente por ahí vos decís plantean más que nada este tipo de problemáticas más actuales acá que ves? y de todo un poco pero yo creo yo además de ser psicóloga soy docente y veo que los jóvenes los adolescentes nos traen digamos un montón de material y nos acercan a los más grandes ya a estas nuevas configuraciones que bueno son quienes traen las novedades por ahí no sé si puede pero digo que alguien con 80 años te venga con un ataque de pánico pero me parece que los jóvenes son de alguna manera también quienes nos acercan a estos nuevos modos de vivir Marini ¿por qué por ejemplo en el caso de una adicción vos bien hoy marcabas quizás hay personas que con el trabajo salir a correr ir a hacer ejercicio deporte etcétera encuentran ahí su terapia como se suele decir o de descargar de canalizar si bien por supuesto nada tiene que ver con que si uno a eso le suma la asistencia de un psicólogo o un acompañamiento ¿por qué quizás el ser humano tiende a esa autodestrucción que cree muchas veces salvadora a ver bueno si consumo escapo de esa realidad si yo creo que según a ver como les decía hoy la psicología tiene distintas vertientes yo por ahí digamos por mi experiencia me he encaminado más a lo que es el psicoanálisis o el trabajo comunitario y también desde que campo teórico uno se posicione va a hablar de términos y conceptos distintos por ahí desde el psicoanálisis se habla de esta pulsión de muerte digamos como este empuje a esto que vos decís más ligado a la autodestrucción o si uno se mete más fino se puede empezar a hablar del goce digamos como esa repetición pero bueno yo creo que es parte de nuestro constitutivo digamos nuestro y como también decía hoy a veces uno tiene herramientas como para poder sobrellevar encontrar los límites saber cuándo retirarse y hay otras veces en que bueno por la posición en la que está esa persona queda quizás más entrampado en esto en un vínculo en un consumo en un lugar digamos no sé no puedo salir de mi casa es parte digamos yo creo que también a veces pareciera como bueno hay más malestar ahora quizás también hay posibilidad de expresarlo también digamos no sé puede ser hasta una hipótesis digamos o hay más lugar para hablar de lo que pasa o de lo que da miedo de lo que atormenta sí quizás antes incluso se naturalizaban tanto hechos que le pasan a uno mismo por la cuestión en sí de decir estoy agotado con esto y bueno estoy agotado pero tengo que seguir no es estrés digamos o quizás hay otras personas que atraviesan son víctimas de violencia por dar un ejemplo y tal vez bueno antes esto se naturalizaba o había que callarlo en cambio hoy muchas veces quizás sean ustedes los que acompañan los que ayudan a ese ser humano a su integración a su reconstrucción como así también a alcanzar un espacio judicial para poder formalizar una denuncia sí 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 por eso digamos hay más violencia o cambia que no digo ni una cosa ni otra o cambia el registro sobre qué es la violencia qué es un acto violento o hay más libertad y también más espacios para el acompañamiento ante la hostigación la violencia familiar intrafamiliar la violencia de género o bueno tantos temas tabúes que en una época ni siquiera se replanteaban como algo estaban como decía Renan naturalizados y uno ni siquiera se animaba a cuestionar que por más que no le gustara algo entonces por ahí también es como un todo desde el análisis sí sí totalmente y avanzamos en algunas cosas y después se complica la otra porque nosotros tratamos de pensar siempre el trabajo como les digo en contexto y es una el capitalismo y uno empieza a pensar porque vos decías ah bueno hay gente que consume más bueno pero el capitalismo ¿a qué te empuja? entonces viste es todo el tiempo estar ahí revisando para mí digamos es como hasta una práctica reflexiva constante claro y volviendo a esto de quitar los estigmas cuando mencionábamos hoy que antes decían por ejemplo bueno ir al psicólogo es porque estás loco si existe un nivel le damos una entidad ¿no es cierto? un nivel de locura ¿qué parámetro me dice cuál sería lo normal? entonces porque son grandes debates viste que vos te pones a discutir a mí en lo particular con alguien muy cercano de mi familia que bueno es de otra generación viene con otras cuestiones que también hay que entenderlo y no lo digo ni peyorativamente ni enojada simplemente hay que saber entenderlo entonces ¿cómo poder marcar el parámetro? bueno hasta acá esto es locura o sea a todos nos nos interpela me parece de alguna manera sí, sí totalmente no están los parámetros bueno lo de lo normal es uno de los grandes debates hasta dónde es normal hasta dónde no pero bueno en eso estamos constantemente ¿por qué quizás se manifiesta el ser humano también a través de tanta violencia de tanta agresión? ¿qué hay detrás de eso? si bien cada caso es particular pero hoy en día lamentablemente vemos violencia y agresión hasta en la cancha por ejemplo y yo por ejemplo me espanto de eso respeto a quien va y a quien sigue diciendo pero queda en la cancha y ya y no, no queda en la cancha y ya porque sabemos que después se transgrede que el mal momento está que ya se traspasan todos esos límites y para agregarte un dato fue noticia estos días en La Plata un niño de 11 años fue a la escuela y amenazó a la maestra por ejemplo con un arma que creo que le dio un culatazo que vos también decís violencia en espacios de protagonistas que uno quizás no tenía ni noción que sucedía porque por ahí antes podíamos aceptar con esto de que estaba naturalizado de repente que una maestra te llame la atención un montón que vaya tu mamá y encima vos te reten de una manera horrible y ahora pareciera como que estos niveles de violencia que vos decís tremendo hoy a la mañana me pasaba en un espacio donde solo o sea hay violencia y creo que siempre estuvo esto porque recuerdo cuando yo ingresaba al secundario allá por él 2013 si mal no recuerdo 2013 recuerdo que mis compañeros varones era el terror yo soy de la localidad de María Teresa el terror y creo que esto sea no estoy diciendo nada nuevo pero el terror de ir al baño porque los de quinto año la cabeza en el inodoro en el pasillo en el pasillo los golpes y así podríamos seguir enumerando y para los más grandes era una risa ay porque me lo hicieron a mí ahora yo me desquito y tal vez lo hacen desde el juego pero eso genera un trauma genera una marca y hoy a la mañana una mamá justo llegaba a las 7 de la mañana a hacer una de las actividades que elijo y casi nunca había cruzado charla con ella pero noté esa necesidad de expresar y decir estoy a full porque mi hijo creo que me dijo segundo grado segundo año la verdad que no pude repreguntarle ayer lo agarraron en los dos recreos entre una pandilla y en la institución privada educativa están los docentes quizás en el recreo pero en ningún momento lo vieron y la respuesta fue bueno que no pasen más por ahí pero por qué está esa necesidad de violencia de desquitarnos que hay bueno sí como vos decías tendrá tendrá que ver tenemos que ver el caso particular pero bueno me parece a veces viste cuando dicen la suma de subjetividades da objetividad que está pasando ahí que en estas repeticiones ahora a mí el trabajo ya que mencionaban en las escuelas por ahí a mí me pasa que yo soy docente en escuelas donde no hay un gabinete psicológico entonces estoy como docente no como psicóloga pero todo el tiempo surgen cuestiones obviamente que doy materias como psicología en las cuales está flor de piel digamos todas estas temáticas y es tan importante pensar que haya gabinetes profesionales adeptos como para poder acompañar esos procesos bueno con la importancia que tiene la escuela el espacio de la educación para mí es uno de los ámbitos que a veces hasta digo a ver es terrible que pase una situación así pero digo que bueno que a veces algunos emergentes surgen muchas cosas que los niños a lo mejor no logran plantear en sus casas o sus padres no pueden digamos reconocer o ver y en las escuelas a veces hay un docente que escucha y que después eso permite que intervenga que haya un laburo con la familia pero no puede quedar al servicio que un docente escuche o no que se dé cuenta digamos claro por eso me parece que en las escuelas un modo ideal sería por lo menos contar con estos espacios en los cuales se pueda después trabajar sobre ese hecho violento sobre ese episodio con quien lo padeció con quien lo llevó a cabo con los docentes con los compañeros porque también para los compañeros tiene un efecto esa escena de violencia entre dos del curso si por supuesto o adherir quizás a eso para que a mí no me pase entonces adhiero a sumarme aunque no esté de acuerdo o vaya a saber cuántas cosas me da escalofrío pensar ciertas cuestiones de personas cercanas que uno escucha que ha vivido y demás me da escalofrío que ha sabido ahora quizás generar también esos espacios con un profesional de la psicología de charla de escucha porque me parece que también esa tiene que ver la importancia de decirle al alumno bueno importa tu calificación tu estudio pero se te escucha estás ahí y también a modo de decir bueno a través del diálogo por algo tenemos esa capacidad de comunicarnos de mediar y de no tener que llegar quizás a algo extremo o al punto ya máximo que vos decís estaría bueno poder preverlo poder prevenirlo sí totalmente nosotros te dijimos que seguiríamos charlar y justo tenía una pregunta para hacerte que tiene que ver hablábamos al comienzo de los dibujos que vos quisieras que quizás haya una persona que sea un experto en arte para explicarlo pero ¿por qué tiene tanta relevancia y tanto peso el dibujo pero desde lo psicológico porque como bien decíamos sos pequeño vas y por lo general siempre el dibujito es el que te lo hace y aún hay un montón de terapias que tienen que ver en adultos que también tienen que ver con la importancia del dibujo incluso pensando en el ámbito laboral por ahí para una entrevista de trabajo muchas veces se aplica lo que se llama test y algunos test tienen que ver con la proyección de algún dibujo que obviamente no queda reducido al dibujo digamos por eso para mí el dibujo es un medio en esto que vos decís entiendo que te preguntás también en los niños es un medio igual que juego para simbolizar para poder elaborar algo un niño no se siente y te dice no yo vengo porque es mi casa entonces digo a partir de la creación de lo que se pueda plasmar ahí en el dibujo o en el juego que puede ser no sé un tatetí un juego de cartas obviamente que hay juegos que llevan más a lo simbólico como los juegos de roles o juegos con emociones que por ahí te acercan más al laburo son herramientas que con los niños son fundamentales creo que tiene que ver mucho con esto que te decía de la palabra como para poder ahí elaborar cierto malestar vamos a cerrar con lo que iniciamos que es extender la invitación una vez más y te lo anticipamos también y te comprometemos al aire puntos suspensivos para un próximo encuentro algún tema que quede allí por supuesto a disposición cuando desde el colegio de psicólogos también lo necesiten porque de una manera u otra les ayudamos a ustedes a difundir pero también nos permite a nosotros poner sobre la mesa un montón de temas que me parece que está bueno generar esto la conciencia y no minimizarnos a nosotros mismos si te está pasando algo tenés la posibilidad de haber espacios públicos espacios privados siempre está la confidencialidad una vez que entras al consultorio en un espacio público o privado de salud a lo que elijas y puedas acceder y no minimizar quizás empezás a hablar y te sentís bastante bien pero hay algo ahí que te hace ruido empezás a hablar y te das cuenta que después reconocés cierta mochila algo que tenés que liberarte y esto no solo va a impactar en vos sino en el disfrute para con tu entorno etcétera etcétera ahora vamos a disfrutar este viernes de la inauguración de la muestra bueno los esperamos el viernes a partir de las 19.30 en el colegio perfecto de Pueyrredón al 500 antes de llegar 517 me acordé por el redón 517 en Instagram estaban como Delegación BT listo para poder seguirlo porque seguramente surjan propuestas o muchas veces también información que es útil de manera general así que gracias a los integrantes del colegio de psicólogos por haberse contactado finalmente poder dar con vos Valentina Benedetti psicóloga así que te decimos hasta pronto y gracias gracias por el espacio yo ya quisiera tenerla una vez por semana porque hay tantos temas para poder charlarlos con un profesional que tenga la palabra cierta lo que debe de ser o lo que es porque realmente creo y quizás no sé si hay una sola verdad porque como vos decías la subjetividad ninguna pero por lo menos claro ahí vamos a seguir debatiendo claro un poquito más el rumbo para el próximo capítulo claro cualquier zaraza que por ahí es una apreciación de uno